¡Gol! ¡Del Cienciano! ¡Golazo de Villarreal! ¡Se animó otra vez quizás sola! ¡Villarreal nos regala hasta aquí! Creo que el mejor gol del campeonato ¡Villarreal para Cienciano 1, Cristal 0! ¡Qué golazo! Yo decía que Villarreal pisaba poco el área Basta que la pise una vez así en el campeonato hermano Para hacer el mejor gol Concuerdo contigo Jesús De este torneo descentralizado La media tijera, la media chilena Como la quieran llamar Una pelota que empalma en el aire El colombiano tras una extraordinaria acción De Guizazola por el lado derecho ¡Gol! ¡No se vaya! ¡Gol! ¡Del Cienciano! El partido no termina Hasta que Rivera no dice Se acabó Pero decidió terminarlo Sergio Junior Cienciano 2 Sporting Cristal 0 Parece que lo conociera Quedó regalando el primer palo el área Temeroso de que venía en el centro Sergio Junior se dio cuenta Se tuvo fe Y se lo comió el arquero 2 a 0 Con esto cierra el partido Silbatazo De Rivera